250 profesionales se dieron cita en el Hospital General de Elche para participar en la cuarta jornada científica de enfermería que organiza el Departamento de Salud del centro y que en esta ocasión ha tenido como lema Prevención más innovación igual a salud al cuadrado y ha tenido como objetivo exponer el amplio abanico de intervenciones preventivas que realiza el colectivo de enfermería. La prevención es muy importante y sobre todo formar a los profesionales para que empiecen a hacer prevención en todos los niveles. Nosotros, por ejemplo, ahora en el Departamento estamos desarrollando la guía de implementación de las úlceras de la Consellería y ahora en el mes de marzo, entre marzo y abril, hemos realizado 10 talleres a los profesionales para que se formen para saber aplicar la evaluación de los riesgos antes de que la úlcera pueda suceder. La proximidad con el paciente y la atención continuada, especialmente a nivel hospitalario que realizan enfermeras, facilita la detección precoz de desviaciones de la salud. Uno de los ejes de la jornada que pretende que los profesionales compartan sus experiencias en este campo. La jornada contó con dos mesas redondas, una con el título Más vale prevenir que lamentar y otra sobre sociedad saludable. Tenemos alimentos como son verduras, como son frutas, como son harinas, como son alimentos proteicos, como es la leche, los lácteos. Y simple y llanamente lo que debemos hacer es comer absolutamente de todo, no en exceso, pero sí de todo. Dieta variada, eso es lo que hace realmente cómo conseguimos la dieta equilibrada. La jornada también contó con dos talleres prácticos, uno sobre reflexología podal y otro sobre auriculoterapia, que impartieron José Eugenio Alfaro y Manuel Montes. Gracias. 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 Gracias.